Estamos iniciando, estamos iniciando. Antes que nada, felicitarles por estar aquí en esta noche. El Consejo Municipal y mi persona, por supuesto, estamos siempre preocupados de tal manera que cada día buscamos netos, formas de cómo quedar bien con ustedes. Y en esta ocasión hemos querido traer a esta banda, la banda blanca de Honduras que ustedes ahorita ya las conocen. Así que, amigos, muy bienvenidos a Capazún, a la tierra de girasones, de mujeres lindas y de hombres trabajadores. ¿Es así, sí o no? Bueno, en esta noche quiero compartir algunas cosas importantes con ustedes. Tenemos un escenario un poco más grande, pero eso nos limita también un poco el espacio. Por lo que hemos tomado la decisión de abrir el parque. Entonces, para los que quieran acercarse y no hay espacio por acá, vuelven para alabarse para el parque. Luego también, para los que vienen y quieren a lo mejor ir a comprar o ir a jugar en los juegos mecánicos de este lado, que utilicen el parque, las calles allá, y puedan trasladarse sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Luego también quiero compartirles, queridos amigos, que en estas fiestas patronales hemos celebrado muchas actividades. La elección de reina, coronación de reina, tanto indígena, ladina también, que hemos hecho una bonita coordinación. A veces ha habido un poquito de críticas, pero déjenme decirles, gracias a Dios hemos venido coordinando bastante bien, tanto con el Comité de Fiestas de Ladinas y tanto también con las reinas indígenas. De tal manera que estamos saliendo avantes de esta actividad de este año 2013. También queremos decirles que el día de hoy tuvimos encuentros deportivos, el encuentro Misco y la selección de Patsún, donde hubo mucha emoción, en lo cual nosotros nos sentimos contentos y satisfechos de lograr estos resultados. También el destino hípico, también el destino y programado por el Comité de Fiestas de Ladinas, también Jaripeo. Total, que ha sido varias las actividades, con el único objetivo de que ustedes la pasen bien con su familia, con sus amigos, para que olvidemos un poco los quehaceres. Porque es cierto, todos los días de trabajo, pues estas fiestas nos invitan para que podamos disfrutar de ellas. Así que en esta noche, invitados todos, a que olvidemos un poco los compromisos, las preocupaciones. También déjenme decirles, que a las nueve de la noche, estaremos presenciando, lo que es los juegos pirotécnicos. Pensando en los niños, algunos niños se van a dormir un poquito temprano, entonces esta vez, a las nueve de la noche, todos atentos, por supuesto vamos a hacer una pausa acá, para que todos disfrutemos de estos juegos, que todos los años se han venido celebrando, y para esta ocasión no es la excepción.